Pues por respeto a los puntuales, vamos a iniciar. Ahí tienen ustedes en la hojita el módulo número dos, salir al encuentro, actuar y celebrar cómo vivimos la doctrina social de la Iglesia en la pastoral. Por eso hoy nos toca compartir aquí con el padre Rogelio, pues encargado secretario de esta Comisión Episcopal para la Pastoral Social y él nos va a compartir la doctrina social y la importancia de la familia para la sociedad. Yo creo que son temas así que candentes, actuales y profundos, que tenemos que, vamos a abrir el corazón, a pedirle al Espíritu de Jesús que nos haga vivir esta apertura a su gracia y también para aprender a escuchar. Bien, vamos a unir este tema de la familia a la dignidad de la persona. Quisiera, primero que nada, partir de lo que define nuestra Constitución Mexicana en torno a la familia. En el artículo cuatro se hace referencia a esa libertad y esa igualdad que tienen o tenemos hombre y mujer. Y en el artículo cuarto, el primer parágrafo dice, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Y esto va a proteger dos aspectos, cómo se organiza y cómo se desarrolla la familia. Después viene una serie de elementos adicionales. Aquí es bueno ver que como la Constitución continuamente se está renovando, aquí hay una, digamos, corrección o actualización al día 6 de junio de este año 2019. Vamos a ver lo que es la familia para nosotros. Antes quisiera referir cómo ha habido una explosión semántica en torno a lo que es el concepto de la familia. Está la familia nuclear o también conocido modelo tradicional o típico, que habla de un papá, de una mamá, de los hijos. Es el primer modelo. Pero también podríamos hablar de la familia extendida o ampliada, que también es otro modelo, donde están los papás, los hijos, los abuelos, a veces los nietos, porque se quedó una hija casada en la casa, a veces los primos o los tíos. Entonces, es una familia extendida. Hay otro modelo que cada vez es más difundido, que es la familia monoparental. Es decir, donde hay una cabeza, donde hay un papá o la mamá. Ustedes saben que preferentemente es la mamá la que preside este modelo de vida de familia. Hoy se habla también de la familia homoparental, donde dos varones son los que hacen la familia, con hijos, en hijos, etcétera, o dos mujeres. También se le llama familia homoparental. Es otro modelo. También está la familia que le llaman ensamblada. El concepto es sociológico. Viene la mamá con unos hijos y el esposo con otros hijos. Y entonces se le llama familia ensamblada. Es el concepto sociológico que se utiliza. Y finalmente, hay muchos más conceptos. Aquí hay seis especificaciones de conceptos de familia, pero está también lo que es la familia de facto o de hecho. Entonces, hay familias de yure, aunque sea solamente el civil, pero es una familia de yure o de derecho. Y hay familias de hecho o de facto, donde dos personas quieren convivir y no hay ningún papel ni ningún elemento religioso que los una. También se le llama familia de facto o familia de hecho. ¿Qué tanto nos incide esto dentro de nuestro panorama? Esta información es de octubre del 2016. Recordemos que cada década, en el 2020, habrá el nuevo ejercicio del Inegi. Pero también cada quinquenio hay una actualización. Esta es la referencia más cercana sobre la configuración de la familia dentro de nuestra nación. Entonces, ahí aparece, en el 3.8 por ciento, la familia reconstituida, 4.1 los co-residentes, 2.8 papá solo con hijos. Si se fijan en la parte de abajo, la mamá y niños, papá, mamá y niños, es un 25 por ciento. Voy a acercarme mejor a la computadora para no fallarle en los numeritos. Y este, 16.8 mamá sola con hijos, 14.6 papá, mamá y jóvenes. Aquí yo indicaría dos datos importantes, que es pareja joven sin hijos y el nido vacío. Son casi un 5 por ciento de pareja joven sin hijos. O sea, matrimonios nuevos que dicen, no, no queremos tener hijos. Ya es casi un 5 por ciento. Y lo que es el nido vacío, que es un 6.2 por ciento. Digamos que dentro del espectro de las familias, prácticamente un 10 por ciento es la pareja, ya sea joven o ya sea ancianita, los que no quieren tener hijos y los que ya vieron que los hijos emprendieron el vuelo, con la analogía de lo que es el nido vacío. Entonces, este es, digamos, el panorama en general de lo que es la familia en nuestra nación. Voy a hacer referencia, te decía, a la dignidad de la persona. Por eso parto de los textos de la creación. En este primer texto se habla acerca del ser humano. Recuerda, a veces usamos las palabras sin adentrarnos en la etimología, el origen, lo que es el elemento filológico. El ser humano es ser humano porque procede del humus. O sea, procedemos de la tierra. ¿Por qué nos llamamos seres humanos? Pues porque somos tierra. Entonces, el mismo concepto sociológico, el mismo término, pues hace alusión a un elemento bíblico, en este caso sin duda cultural. El texto de Génesis, el primer relato de la creación, Génesis 1.3, solamente refiero la creación de la luz. Dice Dios, haya luz, la luz se hizo. Pero viene después la creación de la persona, en el sexto día. Ya no es, dice Dios, hágase, sino hagamos. Donde Dios entra en contacto con el ser humano. Y entonces dice, hagamos al ser humano, a imagen y semejanza nuestra, a imagen y semejanza de Dios, hemos sido creados. Pero ya hay una, digamos, un Dios que entra en contacto con nosotros. No es tan solo la palabra que se pronuncia y que se realiza, sino un Dios que dice, vamos a realizar la creación. Orígenes, referirá que las dos manos de Dios son el logos o el verbo y el Espíritu Santo, el ruag, con los cuales Dios nos ha creado. Viene el segundo relato de la creación. Aquí el término ser humano viene de la palabra humus, que es la tierra. Ahora, en este término que el Padre José Luis ya nos refirió, la palabra ish, ish significa barro. Y concretamente el barro rojo es el que se refiere a esta palabra ish. Y entonces, bueno, dice, agarro el texto completo, dice el día en que Dios creó los cielos y la tierra. El versículo 5 es hermoso. Dice que sobre la tierra no había arbusto por dos razones. Porque Dios no había hecho llover y porque no había hombre que labrara la tierra. O sea, hace referencia a lo que Dios realiza y a lo que el hombre realiza en esa coparticipación, en ese elemento del hombre que es cooperador. De lo que Dios opera, nosotros cooperamos. Pero el versículo 5 habla de por qué no había arbustos sobre la tierra. Dios no había hecho llover, la acción de Dios. Y el hombre, no había hombre que labrara la tierra. Y es entonces cuando viene el versículo 6 del manantial, el versículo 7, donde se habla de la creación del hombre. Ya ve, Dios formó al ser humano con polvo del suelo. El ish, que significa ese varo rojo, nos fue moldeando. Este texto es hermoso, te decía, no podemos separarlo de la dignidad de la persona humana. Porque es agradable ver cómo Dios desde el principio moldea, desde el principio acaricia con sus manos. Y una vez que Dios ha moldeado al ser humano, el texto bíblico habla de un ser inerte. Dios se inclina e insufla el hálito de vida. Recibimos el ruaj o la ruaj de Yahvé. Y entonces aquel resulta ser un ser viviente. El corazón palpita, el hombre respira, se puede erguir, empieza a pensar, a sentir. Somos creados con una dignidad muy especial. Pero de pronto Dios se sobresalta con algo que no le agrada. Dice Dios, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. A Dios no le agrada la soledad. Y quizá la mejor definición del esposo o de la esposa sea esta ayuda adecuada. Recordemos los que estamos aquí como sacerdotes que cuando bendecimos las zarras, más allá de decir quién aporta lo económico y quién administra, el ritual nos maneja, el Señor bendiga estas zarras, símbolo de la ayuda mutua en el matrimonio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las zarras manifiestan ese elemento de una ayuda mutua, una ayuda necesaria. A veces tú y yo enfatizamos más el elemento económico, monetario, el que aporta, quién aporta, quién da más, etc. Pero Dios crea a la mujer como ayuda mutua, como ayuda necesaria. Antes de que llegara la creación de la mujer, el relato del texto bíblico, versículo 19, que Dios sacó otra vez del suelo todas las otras criaturas y se los presenta al hombre, versículo 20. Pero termina ese versículo 20 diciendo que más para el hombre no encontró esa ayuda adecuada y lo reitera. Aquí es valiosísimo encontrar la importancia de la familia o del matrimonio como tal. El hombre es el dueño y señor, o sea, el hombre es el que pone nombre a las criaturas. Pero digamos, si el hombre es el plenipotenciario, si el hombre es aquel que es el rey del universo, pero está solo, ¿de qué sirve ese rey? Y es entonces cuando Dios nuestro Señor realiza la creación de la mujer. Entonces ya ve Dios, dice el versículo 21, hace sumergir al hombre en un profundo sueño y entonces sustrae la costilla para crear a la mujer. Y entonces el hombre expresa en el versículo 23, el primer poema que se ha pronunciado. No es lo mismo decir tigre, gato, gallina, perrito. Por ejemplo, de pronto el hombre convertirse en un romántico, dice esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, esa será llamada mujer o varona, voy al término que ya el padre José Luis también usaba, porque ha sido tomada del varón. Aquí quizá la primera afirmación es de que las cosas son para usarse y las personas para amarse. Y gran pecado en nuestro tiempo es aquellos que amamos las cosas y que usamos a las personas. Cuando esto acontece, el fantasma de la soledad que Dios no quiere o no ha querido para el ser humano, empieza a sobrevolar el tejado de la vivienda de aquel que ha sido creado como la más elevada criatura. Pero en la soledad, el primer texto de la creación es bueno recuperarlo. El versículo 7, bueno el primer texto, el versículo 26, 27 dice, creo pues Dios al ser humano a imagen suya. La imagen suya dice es hombre y mujer. O sea, el hombre y la mujer somos los que en esa relación mutua formamos la imagen y semejanza de Dios. No el hombre solo ni la mujer sola, sino en esa relación. Ahora, yo sí quisiera ir hacia el término porque las Biblias antiguas sí respetan lo del varón y varona, o lo que dice el padre José Luis, hombre y hembra. Y a veces esas actitudes, sobre todo feministas, pero recalcitrantes, dicen, no, ¿por qué le llama varona? No me gusta. Porque la única diferencia entre el hombre y la mujer es el género gramatical, nada más. O sea, no existe ninguna otra diferencia. En dignidad, en valor, en lo que salió del proyecto de Dios, nuestra única diferencia es que el hombre es ish y la mujer es isha. Es la única diferencia, no, es que varona se oye como si fuera un término del varón antropomórfico, no, no, no. No, el texto sagrado dice la única diferencia entre el ish y la isha es que hay un género gramatical. Pero es la única diferencia, y tenemos que ubicar que, pues esto es parte precisamente de la dignidad de la persona humana. De forma rápida, hablando de esta dignidad y hablando de este elemento relacional, que es la familia, tenemos que ubicar que hay una, pues, tetradimensionalidad en el ser humano. El ser humano, así, ser humano, que incluya a ambos. Existe la tetradimensionalidad. Somos creados con cuatro componentes, con bazar, con efes, con ruach y con lef. Son los cuatro conceptos. El bazar es la carne y nos vincula con el elemento material. O sea, yo necesito ropa, necesito alimento. Hace rato comimos. O sea, necesito un techo, necesito unos zapatos. Este, necesito la materia. El bazar implica esa relación con el mundo material como tal. Pero también, yo soy nefesh. Y el nefesh, si el bazar se traduce como carne, así podríamos traducirlo, el bazar como carne. El nefesh se debe traducir como el alma. Somos seres animados, pero en ese ser animados con sensibilidades, con un alma humana, donde en el nefesh, yo puedo hacer amistad y tener simpatías o molestarme. O sea, porque, pues tengo emociones, tengo sentimientos, tengo afectos. No sé, volviendo al escenario de un matrimonio. O sea, en nuestras parroquias viene Juanito y Petrita. Están ante el altar de Dios. Y entonces él le dice a ella, yo te acepto a ti. Ese es el nefesh. O sea, es el elemento relacional. Donde un hombre tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene libertad. Y qué acto más libérrimo puede existir de alguien que le dice, te ofrezco mi presente y mi mañana. Lo que soy y lo que seré, lo que tengo y lo que tendré, lo que hago y lo que haré. Todo lo mío de hoy, de mañana, te lo ofrezco. Qué acto de mayor libertad puede haber. Ese es el nefesh. Diferentas ruaj. Que el ruaj es el espíritu. Es el que trasciende. Y es el que nos vincula con Dios. Aquello que expresaba San Agustín de nos hiciste Señor para ti. O lo que decía San Irineo de León. El hombre es capaz de. Dios hizo al ser humano capaz de acceder a él. Solamente el ser humano. Con el respeto de toda la creación y el respeto de Las criaturas del quinto día. Pero solamente el hombre es capaz de. Tiene ruaj. Pero viene un cuarto componente. O sea, la familia entraría con el segundo componente que es el nefesh. Donde el hombre se enamora. Donde el hombre se emociona. Donde el hombre tiene afectos, tiene sentimientos. Donde el hombre puede tomar decisiones. O sea, es por nuestro nefesh. Por nuestra alma. Hay quien es claro. A veces se quedan o nos quedamos en el pasar. Puro instinto. Puro inclinación. Dicen que el amor es ciego. Y no es cierto. El amor es clarividente. Lo que es ciego es la inclinación. El instinto. Eso sí es ciego. Decía Cervantes. Decía. Bueno, eso es don Ramón de Campoamor. Sin el amor que. Dice, sin el amor. Que encanta. La soledad del ermitaño espanta. Pero es más lamentable todavía. La soledad de dos en compañía. El amor es lo que hace que. Podamos comprometernos. Pero que es el EEP. El EEP es el corazón. Ahí donde se vive la interioridad. Lo que podríamos algunos hablar de la conciencia. Dicen que el viaje más largo que hacemos es el viaje hacia nuestro interior. Y que mucho le tenemos miedo al interior. Porque al final de cuentas, la desnudez exterior no la aguantamos, pero la desnudez interior es insoportable. El EEP es el corazón. Dios nos dio corazón. Pero bueno, esta es parte de lo que es la composición de la persona. Voy a referir de forma rápida lo que era la visión del matrimonio en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ahí vienen los textos bíblicos, se favorecía lo que era el BETAP, lo que es la familia ampliada. Lo que es la gran familia, así le podríamos traducir. Que podía ser conformada hasta por cuatro generaciones. Mis abuelos, abuelos, papás e hijos. Ustedes saben que en nuestras familias, a veces así es como se vive el BETAP, la gran familia. Ya el Padre José León nos decía que BETLEGEM significa la casa del pan. El BETAP es la casa paterna. O la casa agrandada, la familia agrandada. La familia grande. Y bueno, en esta familia sobre todo, la mujer era la que tenía que incorporarse a la familia del varón. E iba a sumarse en lo que es la familia ampliada. El marido se convertía, un día de forma rápida, fui con Socorrito. Oiga, ¿cómo está Socorrito? Bien. ¿Y cómo está su señor? Yo decía a don Tomás. Dice, mi señor es Jesucristo, nada más. Le dice, no, ya Socorrito. Sí, Socorrito, yo sé, pero este, ¿cómo estás? O sea, acostumbramos nosotros coloquialmente a hablar de mi señor, si me da permiso. Voy a pedirle a mi señor, a ver si me da permiso. Pero en realidad este término del vaal, es un término también bíblico. Porque el esposo daba una dote, pagaba, en este caso ahí vienen los 50 ciclos, que eran 5.60 gramos de plata. Y entonces al pagar el mojar, se convertía en dueño. Y entonces al varón se le podía llamar, bueno, este, de la siguiente manera, el vaal y chá. Éxodo 21.3 y 22, es el señor de la mujer. Y la mujer, por el contrario, es llamada Bejulat Baal, que sería la mujer del señor. Era como se utilizaba. Pero el hombre, al pagar la dote, se sentía el dueño. De ahí que hay ciertas prácticas, a veces incomprensibles, como el que el hombre pudiera dar nivelo de repudio. Y el varón podía hacerlo, ¿por qué? Porque, pues si ya no me gusta lo que compré. Si le salió, no sé, una espinilla en la nariz. Este, si ronca, se le queman el cabrito. Este, pues ya, dice, por eso le preguntan al señor. ¿Es lícito dejar a la mujer por cualquier motivo? O sea, porque llegó la casuística a un grado en donde si, si la mujer, este, se le cayó un diente y estaba chimuela, pues ya, el hombre decía, ya no la quiero. Entonces, eran las diferentes escuelas de rabinos que hacían el discernimiento en torno a esto. Pero lo peor de todo es la mujer convertida en cosa, la mujer convertida en un artículo, posesión del varón. Y esto también va a hacernos comprender la famosa ley del levirato. Como la mujer es de la familia, del Bet-Ab, si muere mi hijo, nadie puede meterse en la posesión de nuestra familia. Entonces, que venga el otro hermano, y ahora el otro hermano, y el otro hermano, y le dice al señor, pasaron los siete hermanos, ¿de cuál va a ser esposa? Y el señor dice, de nadie va a ser Betulabaalo, de nadie va a ser posesión. En el cielo no es como en la tierra. O sea, aquí en la tierra sí somos egoístas, somos mezquinos. Nos convertimos en poseedores de las personas. En el cielo será como los ángeles, como los hijos de Dios, dice. Y el señor corrige esta precesión de una mujer convertida en un objeto. De forma rápida menciono que en el Nuevo Testamento el señor redima a la mujer. Ya el mismo lugar que tiene María Santísima. El hecho también de que ella esté vinculada, su sí, el fía de María, al ejercicio de la salvación. Fíjate, sé que no es el tema, pero el Catecismo de la Iglesia Católica habla acerca del privilegio petrino y el privilegio mariano. Y dice, Pedro sin duda tiene un gran privilegio. Pero es más grande el privilegio de María. O sea, porque sin el sí de María no hay, no hay salvación. Jesús va a hacer cosas inusitadas como Rabuní. Va a poner como ejemplo una mujer que mezcla un poquito de levadura con la harina. Y habla también de las vírgenes prudentes y las pone como ejemplo. O sea, nadie ponía como ejemplo una mujer. Nadie la ponía como ejemplo. Y esto pues va a ir creciendo sobre todo en la redención que hace Jesús de la mujer. Porque en la pasión de Cristo la mujer es la que está con Él. Las que son testigos de la sepultura porque fueron a verificar son las mujeres. Y las testigos de la resurrección son las mujeres. O sea, nació la iglesia de las mujeres. Donde la mujer tiene un lugar sumamente especial dentro de lo que es el proyecto de salvación. Jesucristo, redime a la mujer, Jesucristo le da un lugar especial a la mujer. Vamos a ver, así de forma rápida porque creo que esto a veces se replica. Presentamos o presento cinco modelos de relación del matrimonio. El primer modelo es el de Egipto. Donde la mujer es más libre. Donde la mujer toma más decisiones. Donde la mujer es una persona más activa. Y donde la mujer se posiciona de mejor manera dentro de la vida social. Nuestro modelo es más helénico. Y junto con el helénico más romano. Los helénicos, el hombre es quien domina, quien tiene el poder como la cabeza. Mientras que la mujer, su papel se reduce prácticamente al elemento doméstico. Ese es el modelo helénico. Hay un tercer modelo que es el espartano. En Esparta, las famosas leyes del Icurgo manifiestan que el bien individual está subordinado sobre el bien común. Pero el bien común puede absorber las cualidades que tiene el individuo y la familia. Entonces hay un momento en que el Estado te puede quitar a los hijos. Y el Estado decide si tienes hijos, si no tienes hijos. Entonces, un Estado que monopoliza la institución de la familia en esas llamadas leyes del Icurgo. Y viene ya lo que sería el modelo romano, también muy cercano al nuestro. Aunque aquí un poquito viviendo hasta en la infidelidad, en el poco establecimiento de la familia. Pero les ha permitido, por ejemplo, la infidelidad tanto al hombre como a la mujer. Toda la cuestión, digamos, de las prácticas de la guerra y todo ello, hace que se permita esa posibilidad dentro de lo que significa la vida de la familia romana. Nosotros tenemos el modelo de la familia cristiana, donde en este modelo nosotros seguimos elementos, sobre todo de conducta moral, que van a marcar para nosotros también nuestra forma de vida, sobre todo basado, ojalá que leyéramos un día detenidamente el texto de Efesios capítulo 5, donde del 25 en adelante, o sea, habla de una relación donde el varón es presentado como Cristo. O sea, alguien dice que el sacerdos es alter Cristus, es que bueno que lo mencionas, pero ojalá que pudieras decir que el esposo es alter Cristus. O sea, porque en Efesios, el esposo es Cristo y la esposa es la iglesia. Y dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó su iglesia. O sea, tú eres esposo, tú eres Cristo. Quizá la expresión sea, digamos, sobrada, pero no la digo. Un servidor y los sacerdotes que estamos aquí, llegamos y besamos el altar. Es Cristo para nosotros. Ojalá que dentro de esta consideración, que no es nada pietista ni nada, o sea, que en la vida de una familia se besara el hecho matrimonial, es la unión de Cristo y su iglesia. O sea, los esposos cristianos son Cristo y es la iglesia. Pero sabemos todas las desazones que hay dentro de la vida cotidiana. Voy a compartirles lo que dice, voy a ir a lo que el tema me pide. La familia dentro de lo que es la doctrina social o lo que es el escenario social dentro de la iglesia. El texto del compendio parte así de forma rápida de la narrativa del texto del Génesis que ya hemos compartido y después dice, hay otros libros en el Antiguo Testamento que nos habla sobre los valores dentro de la familia. Y pone como ejemplo, como una referencia importante, un discurso en el año 1964 del Papa Pablo VI en Belén, donde refiere que Cristo al vivir en la familia, en Nazaret, perdón, en Nazaret, al vivir dentro de la familia, santificó y le dio un lugar muy especial y se convierte esto en modelo para las familias. Ahí vienen los números del compendio de la doctrina social de la iglesia, para que ustedes puedan darle seguimiento. Y dentro de esto, bueno, se ubica la familia vinculada a la persona, pero vinculada también a la sociedad, que son los dos elementos. Esto no me detengo mucho. Después habla del matrimonio como base y fundamento de la familia y como el sacramento del matrimonio hace que el matrimonio para nosotros tenga un carácter religioso, convirtiendo en una iglesia doméstica el escenario mismo de la familia. Y después, aquí es donde sí quiero detenerme, que es la subjetividad social de la familia. El compendio de la doctrina social de la iglesia subraya a la familia como el lugar donde tiene lugar la comunión, pero donde la persona, hablando de esa dignidad de la persona humana, en primer lugar es reconocida, es aceptada y es respetada. En la familia es donde se vive ese escenario de una persona digna. Ojalá, bueno, esto lo pensáramos, porque la familia es escuela de humanidad, maestra de humanidad en ese sentido. Y dice que, compendio, que esta dignidad debiéramos tenerla y atenderla sobre todo para los ancianos, para las personas de edad avanzada. O sea, aquí empieza la dimensión social que tiene la familia. Y la primera referencia es a las personas mayores. Yo diría, bueno, ¿por dónde empiezan los mandamientos para el prójimo con el cuarto? O sea, ¿con el cuarto empieza? ¿Dónde empieza el prójimo en tu casa? Ahí es donde empieza. Y entender que dar de comer a quien me dio de comer no es ninguna obra de caridad, sino de justicia. O sea, vestir a quien me vistió no es caridad, es justicia. Desvelarme porque se desveló por mí no es ninguna caridad, es justicia. Llevar al médico, pagar un medicamento, cuidar la enfermedad en un hospital una noche, no es ninguna obra de caridad, sino una obra de justicia. Lo digo de mi familia, es curioso. Don Prisco, Don Francisco y Doña Virginia tuvieron siete hijos. Y uno cuidaba a siete, pero siete no pueden cuidar a uno. O sea, uno pudo con siete. Y no nos faltó nada. Y siete, no podemos con uno. Y entonces, cuando viene esta dimensión social de la familia, empieza hablando de los ancianos. Porque es la peor injusticia que se vive. O sea, hoy a los abuelitos se les quita su tarjetita de la aportación que tienen por los setenta y más. Ahí anda el sinvergüenza, nieto. Sacándole el dinero y comprándose las caguamas. O sea, mira, en Monterrey me tocó tener una parroquia, está una parroquia donde teníamos un asilo de ancianos. Llevaban a los abuelitos y nunca se aparecían. Los nietos nunca. Y mandábamos buscar la trabajadora social cuando se enfermaba. Y no se aparecían. Y luego, pues, morían. Y pues, tampoco se aparecían. Hasta después se daban cuenta. E iban a reclamar por la herencia. Y a demandar. O sea, al asilo lo demandaron varias veces. Esto no es raro, porque muchos de ustedes saben de esas situaciones. Demandaban al asilo Nuestro Señor el Rosario. ¿Por qué? Porque es que quedó intestado. Regrésame el cadáver de mi papá. Está en un terreno común que no tiene nada de malo, porque es del asilo. Y ahí, pues, le damos cristiana sepultura. Pero, volviéndolo al asilo. En el asilo estaban mejor que en las casas los abuelitos. Porque si tú quieres, tenían frijolitos y tortillas, si tú quieres. Pero en la casa no tiene ni frijol ni tortilla. En el asilo iba al médico una vez a la semana. Y ya los consultaba y veía que les faltaba. Los abuelos, nadie los lleva a la clínica a una cita. Y se les pasa. Pero bueno, ahí es donde empieza esta dimensión social del Evangelio. Vienen estos números, 224. Ante la propuesta de equidad de genuino. Miren qué hermosa es la doctrina social de la iglesia. Tenemos que defender la riqueza y la complementaridad que brotan de la diversidad. O sea, para todos aquellos defensores de la equidad, sepan que la diversidad es riqueza. Que la diversidad es parte del ser creado, esa imagen y semejanza de Dios. Entonces, tú quieres hablar de equidad, qué bueno. Pero no te olvides de que la diversidad habla de complementaridad, habla de riqueza. Habla de fortaleza. Solamente voy a subrayar los elementos que estén vinculados a la doctrina social. Aquí si te fijas, toda esta diapositiva está vinculada. Número 226. Habla de los divorciados vueltos a casar. Y habla de que no podemos dejarlos solos. Si refiere, recuerden, el compendio de la doctrina social de la iglesia. Surge hacia el año, pues debe haber sido 2005, por ahí. Donde ya murió Juan Pablo II. Y había dejado con el cardenal Bantuan todo preparado precisamente para este regalo del compendio. Pero refiere, pues que por desgracia, así lo dice, no pueden acceder a la comunión. Sin embargo, bueno, les pedimos que no se alejen de la iglesia. Y el número 224 invita, dice, hoy hay la tendencia a redefinir el matrimonio. Fíjense, con la introducción de nuevos conceptos, lo que ya manejábamos. Que ven el género como una dependiente de factores sociales y culturales. Y luego dice, la diferencia física, moral y espiritual y su complementaridad estar orientadas a los bienes del matrimonio y el florecimiento de la vida familiar. Entonces, no olvidemos esto para quienes buscamos una redefinición del matrimonio. Y 228, dice, es incongruente pedir que las uniones del mismo sexo reciban el estatus de matrimonio. Aquí yo sé que nos metemos en un tema de mucha discusión. Pero yo, sacerdote, pues cuando hubo una legislación en torno a las sociedades de convivencia, pues no hay problema. O sea, qué bueno que haya sociedades de convivencia, como hay sociedades mercantiles, como hay sociedades académicas, como hay sociedades universitarias. Y entonces las sociedades tienen que estipular qué debo hacer, qué no debo hacer, cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes. Entonces dice, bueno, si hay sociedades mercantiles y sociedades deportivas, ¿por qué no hay sociedades de convivencia? Entonces, bueno, pero de ahí a que se asuman el concepto como tal de matrimonio, donde habla acerca del elemento materno como raíz misma, pues hay una diferencia. Le digo, sé que el tema da para mucho y aquí sobre todo sí debemos ubicar sobre todo el elemento de la caridad como un elemento esencial. Ya me brinco, ah, sí, aquí arriba también está. Las familias cristianas, por virtud, hablando acerca de la vida, por virtud del sacramento que han recibido, deben convertirse en testigos del evangelio de la vida. O sea, invita el número 231 del compendio de la doctrina social de la iglesia. Y en el número 235, hablando acerca del don de la vida, dice algo que tú y yo quizá con alguna glosa lo definimos, que los hijos son un don de Dios, no un capricho humano. O sea, esta visión, o sea, la subraya en esta manera el compendio de la doctrina social de la iglesia, refiriendo que no hay un derecho a los hijos. O sea, se casaron en el nombre de Dios, pero que ese es mi derecho como tal. Y dice, el deseo de tener hijos a toda costa conduce a veces a prácticas que no son adecuadas, donde vidas humanas se están tirando a la basura. En esa práctica de prueba y error y todo ello. Y habla acerca, bueno, de técnicas y todo. Los padres de familia son llamados a ser ministros de la vida. Y ya empieza, ahora sí, sale del ámbito de la casa y se va al ámbito educativo. Refiriendo que son los padres de familia los primeros responsables en la labor educativa. Miren, brincando un poquito de esto, pero hay cinco palabritas que van vinculadas a todo esto que hemos visto. Un padre de familia tiene deberes biológicos, económicos, de protección, cultural, religiosos y de integración. Son los cinco deberes que tienen sus funciones el padre de familia. Deberes biológicos, obviamente desde el mismo acto de procreación. También lo biológico, desde cuidar la salud del niño, procurar su crecimiento físico. Hay labores económicas y todos sabemos que cuando nace un hijo, los esposos dejan de gastar en sí mismos. Y ahora no les alcanza lo que ganan en ese deber económico que tienen. Pero tienen un deber de protección. Y en esa protección evitar aquello que daña. Donde si el huerquillo se está asomando el segundo piso, oye, espérame, protégelo. Oye, se está asomando por el carro, vas a 80 kilómetros. Oye, ¿tienes tu deber de protección del huerco? O sea, aparte lo biológico, lo económico, también de protección. Pero también lo cultural, religioso. O sea, el deber de con la palabra y el ejemplo acercarle a Dios. Todo lo que significaría el entorno de nuestras raíces. Pero voy al último. Biológico, económico, protección, cultural, religioso y de integración. O sea, el papá de familia tiene que integrar socialmente al huerco. O sea, ¿por qué dejas que raya el carro del vecino? O sea, ¿por qué lo dejas que esté moqueteando al otro huerco que está ahí en el salón? Si tú no lo integras, alguien va a venir a reintegrarlo. Y cuidado cuando alguien tenga que reintegrar a quien tú no supiste integrar. Entonces, son estos elementos. El elemento educativo gira en torno a este elemento que tienen los padres de familia. Voy más a las que señalicé. Este número también refiere a lo que tú y yo predicamos. O sea, más allá de que dos varones que decidieron una sociedad de convivencia tengan derecho a tener hijos, no. El hijo, el niño es el que tiene derecho a tener una familia. Y la iglesia, fíjense cómo lo dice, una verdadera familia. Es el término que usa la iglesia. O sea, esto no es denostativo. Dice, debe también protegerse de la dignidad de los niños antes de nada, protegiendo su derecho a nacer dentro de una verdadera familia. Y bueno, ya me faltan cinco minutitos. Porque son hasta las cuatro cincuenta. Sí se pide que se llame la atención, sobre todo en torno a los problemas de trabajo infantil. La falta de cuidados médicos de niños y la explotación sexual. O sea, esta dimensión social que tiene la labor de la familia. También tenemos deberes para con la sociedad. Y aquí el valor o el principio de la dignidad social de la participación, tenemos nosotros que hacerlo vida también. Las familias deben participar en actividades políticas. Y sobre todo, la política familiar, si se modifica y nosotros no incidimos, es por nuestra apatía también. La familia tiene un deber número 267. Y viene la labor económica. La relación que se da entre familia y trabajo, pues es porque, digamos, el economos, la economía como tal, habla acerca de las leyes de la propia casa, la administración. Es ahí donde nace la economía. Y esto se hace extensivo a la cuestión de la sociedad. Y aquí habla del salario familiar que permite... que permite que sea suficiente mantener y vivir dignamente la familia, incluso favorecer el ahorro y adquisición de un patrimonio. Pero ojo, ojalá que el patrimonio nunca sacrifique el matrimonio. El salario familiar considera que una parte de la sociedad tiene que tener una retribución por el trabajo doméstico de uno de los papás. habla que si la mujer se queda en casa y trabaja en casa, pues que debe ver cómo se retribuye ese trabajo también. Y sobre todo, una consideración especial para el trabajo de la mujer, que esto no impida el regalo de la procreación. Lo que ya decía ayer don Guillermo, a veces hay aborto porque en el trabajo les corren, le dan una patada al momento en que la mujer está embarazada. Y ya al final de cuentas, la labor de la sociedad es ser subsidiarios. O sea, el Estado no puede suplir o desplazar a los papás en ninguna manera. Y ojo, 253, no se le puede atribuir el nombre de familia a sociedades de convivencia. 253 del compendio. La persona debe pensarse siempre en el núcleo familiar, cuyos valores y exigencias debe tomar en cuenta. Y ya hasta ahí termino. Quedan dos minutos, por si hay alguna pregunta. De las personas que no han participado, que pudieran también alzar la mano. Sé que estamos agarrando apenas calor con la tarde. Vamos calentando que en la primera entrada, algo así, el Padre, en la mañana. Creo que están convocando a una marcha o a una unidad nacional acerca de la familia. ¿Sí? ¿Sí? 21 de septiembre, sí. 21 de septiembre. El sábado. El sábado. ¿Ya? Bueno, mi nombre es Efraín Contreras García, vengo de la apelatura de Huebla de Jiménez, Oaxaca. Este, pues, allá en la apelatura estamos con el servicio de la Pastoral de la Salud. En principio, pues, estaba yo en la Pastoral Social. Pues, hasta que se me dio la oportunidad de participar, ya, desde ayer, estaba yo pidiendo la palabra, lo que es, este, desde el inicio, lo que es, este, pues, qué es Pastoral Social, ¿no? Ayer, y hoy en la mañana, pues, la espiritualidad, ¿no? De Jesús. Y hoy, pues, tratamos de la familia. En la apelatura de Huebla, pues, están, son diez parroquias, ¿no? Y diecinueve municipios enclavados que pertenecen a la apelatura. Dentro de la apelatura hay cultura de los mazatecos, náhuatl y mixtecos. En este aspecto de la Pastoral Social, pues, hay mucho campo que hacer, mucho que hacer, desde, pues, Pastoral de la Salud, que estamos, pues, sí, hay, hay, este, en esa zona, por la distancia, por la incomunicación, pues, se carece de muchos, ¿no?, en este caso, pues, médicos, ¿no?, este, enfermeras. Y nosotros tenemos un plan, hacemos un plan anual en donde, en donde, como, vamos a la parroquia, se reúne, pues, el sacerdote, los catequistas, ministros. Y, ¿qué hacemos?, pues, llevamos una orientación, aparte de que el médico que nos acompaña a veces, que, pues, muy pocas veces, porque no hay médicos que se acerquen, que presten su servicio, como no es de paga, es un servicio. Entonces, tenemos esa problemática de que no contamos con médicos. Entonces, hacemos la, damos la orientación, lo poco que se puede, también por el tiempo, ¿no? Cada quien, este, participa, el que está dentro de la Pastoral Social, platica lo que es la Pastoral Social. Y dentro de ese tema, damos un poquito de tema de la familia, quién es la forma y las responsabilidades de los papás y los hijos, qué tiene que hacer con los abuelitos. Entonces, sí existen, sí existe la cultura mazateca, sí hay ese respeto. Nada más que también está en decadencia porque también los niños o los jóvenes dicen, ese respeto dice, eso era antes, ¿no? Existe esa palabra Claro que nosotros tratamos de sensibilizar Para que pues también se retome esa situación Pero es muy importante pues Pues el tema de la familia Así como han sido de mucha importancia Los demás temas que ya pasó el día de ayer Hoy en la mañana Y ahorita el tema de la familia Yo creo que pues Los que estamos participando en una pastoral Dentro de la parroquia O dentro de la prelatura en este caso Pues a lo mejor hay casos parecidos O a lo mejor no, como en Huagla Habemos catequistas O grupos apostólicos O movimientos Que no hay coherencia de lo que se predica Y también hay sacerdotes Que no les gusta participar O mandar gente A las reuniones de pastoral social O de pastoral de la salud O de pastoral indígena Porque hay una indiferencia entre paisanos Entre los de la comunidad O dentro de la prelatura No todos coincidimos Yo creo que para eso a lo mejor se necesita Este, pues hacer Pues alguna herramienta que impacte A todos, ¿no? Desde el nivel más bajo Hasta el nivel más alto De lo que es Pues las personas consagradas Como laicos Esa es mi participación Gracias, Efraín Bien, este Ahorita se me fue el hilo Les comenté lo de Ramón de Campoamor Sin el amor que encanta La soledad la hermitada No me espanta Pero es más Espantosa todavía La soledad de dos en compañía Termino con un pequeño Son cuatro textos de Cervantes Dice El amor es infinito Si se funda en ser honesto Y aquel que se acaba presto No es amor, sino apetito El amor es infinito Si se funda en ser honesto Y aquel que se acaba presto No es amor, sino apetito Hablando de la diferencia Entre los instintos Y el amor como el nefesh Que Dios nos dio Muchas gracias